Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles por acá, Lalo Catalán, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Quiero contarte que en este instante te topaste con nuestro video y te invitamos, si tú eres emprendedor, vendes frutas y verduras, estamos grabando un audio rápidamente, en 20 minutos, está listo tu audio para vender tus frutas, verduras, sandías, lo que necesites vender, melones, limones, choclo, porotos, garbanzos, lentejas, lo que necesites vender. Hay gente que está vendiendo mote con huesillo, que necesita que le graben su audio para vender mote con huesillo. Así que se comunica con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla, más 569-930-53920 y tan solamente en 20 minutos grabamos 3 horas de publicidad con música de fondo. Así que llámenos ya al WhatsApp que aparece en pantalla, más 569-930-53920. Esto sería así como, atención, llegó el rico mote con huesillo. Y vamos agregándole ahí el precio, cuántos huesillos, si también vende jugo de huesillo, lo que necesite vender, se comunica con nosotros. Hacemos algo especialmente para usted, con música de fondo, bien alegre, como a usted le guste. Si quiere música orquestada también puede ir de fondo, la música que usted quiera. Así que atención, los amigos que venden mote con huesillo y quieren un audio, nosotros le hacemos un audio para vender mote con huesillo personalizado. Así que se comunica con nosotros y en 20 minutos está listo. Todo medio de pago, recuerden que recibimos todo medio de pago y es muy, pero muy, muy barato. Y le va a ser muy útil, le puede durar toda la temporada. Un abrazo, chao, chao. Lalo Catalán.